En el podcast de hoy te cuento todo lo que necesitas saber para poder viajar con un arma en un avión, tanto sea un rifle como un arco, qué tipo de documentación hace falta, qué hay que llevar, cómo hacer los procedimientos, cómo ir a la sede de la Guardia Civil, sacar la documentación que necesites para asegurarte que en tu próximo viaje, viajes tranquilo y con toda la documentación en orden. No te lo pierdas. Buenas tardes a todos. Seguimos vivos. Bienvenidos, soy Pedro Ampuero. Bienvenidos al podcast Caza, Aventura y Arquería. Llevábamos meses, meses sin publicar. Creo que el último episodio fue en un podcast que hicimos sobre nuestra berrea en las montañas de León con el arco. Y justo hoy estábamos subiendo el vídeo de esa cacería que fue épica y lo estábamos subiendo y me ha entrado morriña y he dicho, joder, ¿por qué he abandonado el podcast? Tengo muchísimas cosas que contar. Me encanta hablar con vosotros, aunque solo hable yo, pero entrevistar a gente, leer vuestros comentarios, dudas y aprender entre todos. Y me ha entrado morriña y he dicho, tengo que retomarlo, tengo que hacer el esfuerzo. Así que vamos a volver con el podcast con más ganas y fuerzas que nunca. Y para empezar, para animar un poco el tema, este podcast va a estar patrocinado por este episodio por Hornady. Hornady es uno de nuestros colaboradores y sponsors de las películas y de una de las empresas con las que confiamos plenamente. Nos encanta su munición. Siempre es la que usamos en todas nuestras cacerías. Y son parte de esas empresas que están detrás de todo el trabajo que hacemos y que nos permiten traeros proyectos como este. Y entre todos los comentarios de este vídeo vamos a sortear una carrillera que tiene de Hornady con un bolsillo. Así que todos los que comentéis en el vídeo de YouTube, entre todos los comentarios en el potísimo podcast, sortearemos esto y algún afortunado se lo llevará a casa. ¿Y de qué quería hablaros hoy o qué tema es el que quería tratar hoy? Hoy quería hablaros de cómo viajar con armas. Acabamos de estar cazando en Uganda. Estoy preparando ahora mi cacería que salgo en unos días para Nueva Zelanda. Y tengo como muy fresco todo el sistema de cómo hay que viajar con un rifle, cómo hay que viajar con un arco, qué hay que tener en cuenta, qué tipo de documentación. Y como es una cosa que muchos me suelen preguntar cada cierto tiempo, oye, me voy a no sé dónde, qué tengo que hacer, qué necesito. Y es una cosa que yo creo que también crea mucha ansiedad, porque al final te vas a una cacería y los aviones ya son desagradables de por sí. O sea, al final vas con nervios de si llevo todo y demás. Y cuando tienes que llevar tu arma, pues los nervios y el estrés se multiplican. Y yo creo que esta guía, la idea es un poco que os tranquilice y aseguraros de que no metéis ninguna patas. Porque yo he sido el primero que he cometido unas cuantas. Y aprendes a lo duro, al final te acaba costando dinero, a veces no llega el rifle, no puedes viajar. Y con toda esa experiencia, pues es lo que quería compartir en el podcast de hoy. Y creo que lo más importante cuando vamos a una cacería y vamos a viajar con un arma, sobre todo el arma de fuego, es la que luego comentaré cosas sobre el arco, pero el que más guerra da es un arma de fuego. Es planificar la cacería, planificar el viaje. O sea, sobre todo en ese momento en el que estamos buscando billetes de avión, opciones, conexiones, por dónde volar, qué líneas aéreas vamos a coger. Es muy importante comprobar que la línea aérea acepta armas. Hay armas y aeropuertos que son problemáticos en general. Inglaterra es un país problemático, no son muy amigos de las armas. En Alemania no he tenido ningún problema, en Turquía tampoco, pero hay ciertos países que son un poco más complejos. Y ahora solo me viene a la cabeza el de Inglaterra. Pero bueno, y Sudáfrica también tiene algunas limitaciones. Y hay ciertas compañías que entre su política de equipajes no aceptan armas de fuego. Entonces es muy importante, una vez que yo me suelo meter para buscar los vuelos, me meto en SkyScanner o lo que sea, en un buscador, buscas las 100.000 opciones y siempre hay opciones con dos compañías, haciendo escala en un sitio o haciendo escala en otro sitio o con otra compañía. Pues antes de comprar los billetes, ir a esa compañía a Lufthansa, ir a British Airways y comprobar firearms, buscar y a ver cuál es la política sobre las armas. Porque ahora mismo me vienen a la cabeza dos cagadas que he hecho yo recientemente, bueno, recientemente los últimos cinco años. Una fue volando a Escocia, que elegí la compañía, no me acuerdo exactamente cuál era, tendría que mirarlo. Pero la elegí, la verdad es que no me preocupé, pensaba que no iba a haber problema y cuando miré, porque si además es que igual era Lufthansa. Y el problema no es que la compañía en general no dejase llevar armas, por eso me confié, sino que había dos aeropuertos en concreto a los que no volaba con armas. Y uno era el de Londres y otro era en Escocia. Había Glasgow, no me acuerdo qué aeropuerto, había dos que no dejaba volar y justo era uno de ellos en el que teníamos que volar. Entonces, a una semana del vuelo, cuando iba a reservar el arma, de repente me doy cuenta, oye, que no dejan, que los dos únicos aeropuertos o cuatro que había en el mundo, uno de ellos era al que volaba, que ya no me acuerdo exactamente a qué aeropuerto volaba, y nada, que tuve que cancelar el billete, perdí el billete, tuve que comprarme un billete de un día para otro para poder volar, reservar el arma, no había conexiones, al final tuve que volar a Londres, coger un coche diez horas hasta Escocia, o sea, el viaje que igual lo podía haber planificado con más tiempo y con una compañía diferente, lo tuve que organizar deprisa y corriendo y me acabó saliendo una pasta y un engorro de tiempo y de esfuerzo y demás. Y otra de las veces que me pasó fue en Sudáfrica, que había dos empresas, dos compañías que volaban a Sudáfrica, iba ahí con los hermanos Garoz, y no me acuerdo si fue Joaquín o quién fue que nos dijo, o el outfitter de allí local, que nos dijo, mira, podéis volar a cualquier destino, o sea, podéis volar a destino con dos compañías, pero hay una de las dos que no acepta armas. Muy bien, muy bien, pues la verdad, gracias por avisar y no sé qué, y al final, pues yo creo que no quiero culpar a nadie porque al final la culpa fue de todos, pero no sé si fue Juanjo o Ramón o quién fue el que sacó los billetes, sacó la conexión, y si había un 50% de probabilidades, sacó con la compañía que no dejaba volar con armas. Así que nos plantamos en el aeropuerto, en Madrid, y el primer vuelo sí era posible viajar con armas, pero el problema era el vuelo interno, si no recuerdo mal. Entonces en Madrid nos dijeron que no podíamos embarcar con las armas y que no podíamos volar. Entonces teníamos una opción, o dejar las armas allí en Madrid, o no tener armas, deprisa y corriendo, tuvimos que comprar billetes nuevos, un auténtico lío, porque además yo tenía un compromiso ahí de que tenía que grabar un documental con un arma en concreto y tenía que usar ese arma, o sea que no podía dejar el arma ahí en el aeropuerto. Y al final pues me acabó costando una pasta, sudando en el aeropuerto porque no llegábamos, cambiando las conexiones, un lío y un estrés que al final empieza ya el viaje de mala leche. Luego el segundo punto que creo que es muy importante a la hora de planificar el viaje es comprobar los extra costes de llevar una maleta extra. Hay dos formatos yo creo que en las líneas aéreas de cuando llevas una maleta extra. O equipaje deportivo, que es como el arma está considerado como un equipaje especial. Está el formato de ese equipaje especial entra dentro de tu franquicia de peso, al final tú cuando te compras un billete, dependiendo del billete, pues puedes llevar 23 kilos, 25 kilos o 30 o dependiendo cómo vayas volando, tienes ciertos kilos en los que puedes llevar. Y ese rifle entra dentro de la franquicia de esos kilos que te autorizan a llevar en el vuelo. Entonces claro, hay que tenerlo en cuenta porque todo lo que se pase de esos kilos te van a cobrar extra en peso de equipaje. Y estamos hablando que un rifle, a nada que el rifle pesa 4,5 kilos más la caja y no sé qué te metes en 10 kilos más la munición, que son 2 o 3 kilos pues te estás metiendo en otros 15 kilos o más de equipaje extra. Y eso hay que tenerlo muy en la cabeza. En el caso ahora mismo yo que me estoy yendo a Nueva Zelanda que además no os quiero contar el rollo porque está siendo un infierno llevar el rifle a Nueva Zelanda Emirates tiene ese formato que te cobra la maleta del rifle no como un ítem o como un bloque de un arma que es un equipaje extra y es una maleta y te cobran tanto, sino que te cobran por los kilos extra. Y el kilo extra cuesta la friolera de 50 pavos por kilo. Entonces si estamos hablando de que el rifle con la munición son 12 o 13 kilos y a la ida te cobran 50 euros por kilo y a la vuelta otros 50, o sea 100 euros por kilo y estamos hablando de 13 kilos, pues estamos hablando de 1300 pavos de equipaje extra. 1300 euros. O sea que hay que tener muchísimo cuidado porque claro, si no sabes eso y de repente te vas al aeropuerto y es lo que tienes que pagar, pues el susto es considerable. Entonces es muy importante tener en cuenta cómo se va a considerar ese equipaje extra porque igual hay una compañía alternativa que lo tiene unas tarifas mucho mejores y nos sale mucho más rentable que otro tipo de compañías. Y luego el siguiente formato sería el de la pieza deportiva. Que hay empresas que lo que te hacen es cobrar una tarifa plana y te dicen oye pues que si reservas un rifle y la munición, el coste son 250 euros el viaje de ida y 250 euros el viaje de vuelta. Y estás autorizado a llevar la maleta al rifle que pese como una maleta normal que suelen ser como 23 kilos. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta porque dependiendo del formato para valorar los kilos que vamos a llevar, cuánto nos va a costar y tenerlo en la cabeza. Luego, otra cosa muy importante a la hora de planificar el viaje y cuando compremos nuestro billete avión es que es muy importante que es necesario reservar la maleta del rifle. Tú no te puedes plantar en el aeropuerto con la maleta del rifle, aunque hayas hecho ahora todos los documentos y papeles que os voy a explicar ahora en el aeropuerto, no te puedes plantar con la maleta del rifle sin haber avisado a la compañía aérea. Por mucho que tengas toda la documentación de la Guardia Civil, del destino, de la importación, todo. Normalmente, además creo que hay un límite de tres días antes de volar o una semana antes de volar. Tú tienes que comunicarte con la compañía, ya sea por teléfono o por email. Hay algunas que tienen un formulario, hay algunas que te piden documentación del arma que vas a llevar, te piden cierta documentación específica del arma. Tienes que comunicarles que tienes intención de llevar un arma de fuego o un equipaje deportivo, reservar el espacio en el avión y en el caso de las armas te tienen que confirmar que te autorizan llevar ese arma de fuego o arma peligrosa dentro del avión. Sin esa confirmación de la línea aérea, pueden rechazarte, lo probable es que te rechacen el rifle una vez cuando vayas a embarcar. Así que es muy importante, cuando compréis los billetes, reservar ese arma y notificar a la línea aérea que vamos a volar con un arma. Y en el caso del arco, que no se consigue un arma, que es un material deportivo, reservar ese material deportivo. Tú te vas a la compañía y cada una tiene sus propias tarifas y propias clasificaciones. Turquís en concreto tiene una categoría que es Archery Equipment, que considera ya el arco, pero hay otros que tienen distintas categorías, pero al final todas esas categorías de equipaje deportivo es para incluir una bici, una tabla de surf, palos de golf, arpones, determinados equipamientos deportivos que son voluminosos y que tienen unas condiciones especiales cuando lo metes como maleta. ¿Qué documentación? Eso es la parte de la planificación. ¿Qué documentación es necesaria tener a la hora de viajar con un arma? Pues principalmente sería la licencia de armas, que este es el permiso de armas, en el que tienes la licencia DE, que esté bien al día de que no caduque. Esto es importante, que es lo que te autoriza a poder tener un arma de fuego. Luego, la guía de pertenencia de armas, que esta es la tarjeta, por así decirlo, de identificación del rifle. Aquí lo que te indica es el rifle que vas a llevar, te indica el número de identificación, que es el número que está grabado en el rifle, qué tipo de arma es, qué es un rifle, la marca Vergara, calibre 6,5 PRC, tus datos, el número de guía, etc. Esto es como el carnet de identificación del rifle. La licencia de armas me autoriza a tener rifles y este es el rifle que voy a llevar. Y por lo general, creo y tengo entendido, y es también limpiarme un poco las manos, que esto es mi experiencia, si veo que, por favor, leer en los comentarios, si veo que he metido alguna pata, lo pondré en los comentarios del vídeo, pero yo creo que está bastante bien, es que normalmente yo suelo viajar también con la licencia y con el seguro, porque al final para poder viajar con un arma de caza tenemos que justificar su uso y mi uso es el de cazar con ella y por eso necesito una licencia de caza de cualquier comunidad autónoma y el seguro también para poder justificar para que lo use y que estoy cubierto y creo que es una documentación que no está de más. En el caso de Europa, para viajar dentro de Europa también editaríamos la tarjeta europea, que es un papel que tienes que ir a la Guardia Civil y tienes... La tarjeta europea no es personal que me autorizan a mí a poder viajar por Europa con cualquier rifle, sino que hay que meter dentro de la tarjeta los rifles que queremos tener para poder viajar por Europa. Es decir, que si me compro un rifle nuevo, tengo que volver a ir a la Guardia Civil y meter ese rifle en concreto dentro de la tarjeta europea para poder viajar por Europa con ese arma. Así que no todas las armas están incluidas y es muy importante que lo tengamos en cuenta para que cuando viajemos no se nos mete y además tarda unos días, hay que ir, o sea que no es una cosa que lo dejemos para el último minuto, que a mí ya me ha pasado y vas deprisa y corriendo, pero bueno, que es algo típico en mí. Más cosas. Haría falta también la autorización de la aerolínea, que he dicho antes, que es solicitar a la aerolínea que vamos a viajar con un arma y luego, por último, necesitaríamos la guía de circulación. ¿Qué es la guía de circulación? Es un documento de la Guardia Civil que tiene unas tasas y lo que hace es una guía de circulación y transporte nacional y transporte aéreo nacional o extranjero. Cada vez que queramos volar en avión, incluso si es en territorio nacional, tenemos que hacer una guía de circulación. Esta guía de circulación lo que nos autoriza es a poder circular con el arma, a que el arma viaje en el avión, que vaya monitoreada por la Guardia Civil en ese transporte, que se sepan, porque al final el arma no va a estar en todo momento con nosotros, la van a mover en los equipajes, va a ir a la Guardia Civil y demás y va a estar circulando fuera de nuestro alcance y de nuestra supervisión y necesita esta guía de circulación, que es el modelo 790. ¿Cómo se saca esta guía de circulación? Pues hay dos procesos. El primer proceso sería ir a la Guardia Civil, a la intervención de armas más cercana que tengas. No tiene por qué ser el aeropuerto, da un poco igual el aeropuerto a la que tengas intención usar o salir. Y en esa intervención preguntas por el modelo 790, que es este modelo que tiene distintos trámites. Hay trámites también, pues como al final son, este modelo es genérico y puedes hacer distintas cosas, como puede ser la guía de pertenencia, un certificado de utilización de armas, autorización de coleccionista. Bueno, pues hay ciertas cosas, expedir licencia de armas largas, cortas. Al final, estas son las tasas del gobierno que hay que pagar, genéricas, para ciertos trámites que hagamos con las armas. Entonces, tú vas a la intervención que te pille más cerca, pides el modelo 790 y rellenas este documento, que son tres copias, en el que marcas la guía de circulación y transporte nacional, transporte aéreo nacional o extranjero, añades la tasa, que eso siempre es recomendable comprobar en la intervención cuál es la tasa, porque no sé si cambia todos los años o cuándo cambia, pero sé que puede haber fluctuaciones y es importante que esté clavado la cantidad. Y en este caso, la más reciente que yo tengo, la tasa es de 3,93, que no es mucho dinero, pero el trámite es un poco engorroso, porque con esto tienes que ir a una identidad bancaria, ya se puede hacer también con el móvil, y vas a la identidad bancaria, pagas los 3 euros o 4, te lo sellan, vuelves a la Guardia Civil y ya tendrías todo sellado para tener las tasas pagadas. Una vez que tengamos las tasas pagadas, el día en el que vayas a volar, estas tasas hay que llevarlas a la intervención del aeropuerto. Nos vamos al aeropuerto con estas tasas pagadas y vamos a la intervención de armas de ese aeropuerto. Luego ya comentaré el caso de Madrid, que igual es el caso más popular para los que viajan a nivel internacional. Y ahí es donde nos expedirían la guía de circulación del arma. Y tendríamos que aportar las tasas pagadas, hace falta la licencia de armas, que este es nuestro carnet de que podemos tener armas, y la guía de pertenencia o el carnet del rifle en concreto que vamos a viajar para que con estas dos cosas nos puedan expedir la guía de circulación. La guía de circulación son tres papeles, tres copias. Una de ellas se la queda a la Guardia Civil, en el que nos indica qué rifle vamos a viajar y con cuánta munición vamos a viajar. Otra copia tiene que ir dentro del maletín del rifle y otra copia es la que vamos a llevar nosotros y es la que vas a enseñar a la compañía aérea para que vean que tienes la guía de circulación del rifle. Pero es muy importante que esas copias no se pierdan, que son tres y que una va en el rifle, otra que se la queda a la Guardia Civil y otra la tenemos que llevar nosotros porque también a la vuelta, cuando traigamos el rifle, nos la van a pedir. Entonces, llegas a intervención, enseñas que tú ya has pagado las tasas, también podrías hacer la intervención que te den el papel, ir a un banco del aeropuerto y pagarlo, pero es mucho mejor adelantarnos y hacerlo del banco que al final lleva tiempo y es un rollo y dependiendo del horario al que volvemos ese día igual el banco está cerrado o es un domingo, hacerlo con tiempo que es lo mejor y llevar ya las tasas pagadas. Nos dan la guía de circulación en la intervención del aeropuerto, te abren el rifle, comprueban el número del rifle, que está correcto, la munición, te meten el papel esel a esto, cierras el rifle y con ese rifle cerrado y la guía de circulación tú te vas al mostrador de facturación y facturas el rifle como si fuese una maleta, avisas, por supuesto, que es un rifle, ellos comprueban que ya habías avisado que ibas a viajar con un rifle, te ponen una cinta, que es una cinta, ¿cómo se llama? Pues como una cinta de cerrar un paquete, una cinta americana, pero que es naranja o blanca, que viene ZZ, puesto todo así, te lo ponen alrededor del rifle, que es una forma visual de que ellos tienen, para empezar, de que no se ha abierto esa caja porque va a estar cerrada con el celo ese, y de que es un arma, que visualmente cuando se maneje esa maleta por el aeropuerto sepan perfectamente que es un arma. Y con eso, ahí vendrá, cuando ya te hayan dado el ticket que ponen en la maleta, pues con el número de ticket de la facturación y demás, pues ya vendrá un guardia civil para meterlo por la cinta de estos especiales, o te acompañarán directamente el propio persona que te haga la facturación, te acompañará a meterlo en estos especiales, y ellos notifican a la guardia civil de que va a bajar un arma y abajo la recogen y ellos ya se encargan, te la meten en el avión y tú ya la recoges en destino. Y luego, ahora, hay una cosa que ha mejorado muchísimo y que es otro rollo, y es que, por ejemplo, en el caso de Madrid, el coñazo que era viajar con un rifle es que la única intervención que funcionara en Madrid está en la terminal 4. Entonces, si tú vuelas por la terminal 1, no tienes intervención de armas. Entonces, para que te den la guía de circulación en barajas, tienes que irte primero a la T4, te bajas del coche, o como vayas, o en el taxi, te bajas, coges en la maleta, te metes en la intervención, le presentas las tasas, te hacen la guía de circulación, te lo meten en el rifle, tú cierras el rifle, coges el rifle y tu maleta de viaje y te vas hasta la T1, vete a facturar. Entonces, al final, dependiendo además de los horarios también, que es muy importante que, cuando vayáis a viajar, si vais a usar el modelo, que ahora os voy a decir otra alternativa, que es mucho mejor, el modelo de ir físicamente a la intervención, que os aseguréis de que el horario esté abierto, de que la terminal, pegarles un telefonazo, porque cada intervención tiene distintos horarios, y si vais a facturar un rifle, es mucho mejor ir con mucho tiempo y hacerlo por adelantado, que andar corriendo, estresado, sudando, para arriba del aeropuerto, ahora que necesitas un taxi para ir a Terminal 1 o el autobús de no sé qué, al final, hacerlo con tiempo y estudiarlo un poco y pegar una llamada. Y ahora lo que, eso que era un infierno, que ya empezabas el viaje como deprimido, diciendo, ¿para qué viajaré con un rifle? Eso ahora lo han cambiado y lo han hecho muchísimo más fácil. Y la cosa es, lo voy a hacer aquí en el ordenador un poco, pues para contaros los pasos, se puede hacer ahora todo online. O sea, se puede hacer, tú te metes en la página de la Guardia Civil y puedes hacer esa guía de circulación, pagar la tasa, y obtener la guía de circulación que te la imprimes tú mismo en casa y la metes ya directamente en la maleta del rifle, directamente desde casa. Lo que facilita todo. No tienes que ir al banco, no tienes que ir a la intervención, vas directamente a facturar con tu rifle, con el papel ese dentro y otro papel en la mano para enseñarle al del mostrador de facturación y con eso vas, se lo entregas y lo facturas como una maleta normal y te olvidas. Y eso es, para mí, una revolución. ¿Cómo se hace? Pues tenemos que meternos, voy a poner el link principal en la descripción del vídeo, pero creo que es muy importante eso. Te metes sede.guardiacivil.gov.es, o sea, la sede electrónica de la Guardia Civil, y en la página principal tienes aquí en procedimientos, en la parte baja de la página, tienes varias opciones, seguridad privada, procesos selectivos, protección de datos y hay una que es armas y explosivos de ciudadanos. Le das al procedimiento ese y en armas, explosivos y ciudadanos tienes tres categorías, subcategoría, licencia y autorizaciones de uso de armas, subcategoría, otras autorizaciones y procedimientos de la categoría de armas y explosivos. Hay que darle aquí a subcategoría de otras autorizaciones. Le damos a subcategoría otras autorizaciones y abajo de las seis opciones que salen sería autorización para el transporte aéreo de armas en vuelos nacionales e internacionales. Pinchamos ahí y aquí nos pide que elijamos la intervención de armas en concreto a la que queremos mandar esta solicitud, porque esta es una solicitud online que va físicamente, bueno, por internet, a una intervención en concreto. Entonces, si vamos a volar desde Barajas, lo suyo es que nos vayamos a la intervención de Madrid para la intervención del aeropuerto de Madrid de Barajas. Entiendo que también podrías solicitar esto a la intervención más cercana tuya o lo que sea, pero la verdad es que en el aeropuerto de Madrid yo creo que están haciendo esto todos los días, lo saben muy bien, son encantadores. Yo tuve un problema al principio porque estaba haciendo un paso mal, les llamé 27 veces, yo creo que estaban hasta el gorro de mí, pero me atendieron súper bien, súper simpáticos y yo creo que este proceso está facilitando la vida a todos y es una gozada. Le das a la intervención del aeropuerto de Barajas de Madrid o al aeropuerto al que vayas a volar, que igual no vuelas desde Madrid, y una vez que pinches ahí le das a acceder al procedimiento. Necesitas identificarte de la pasarela online. O sea, hay varias formas de identificarse. Yo tengo lo de la clave pin, que la verdad no me preguntéis cómo lo hice, ni cuándo, ni demás, pero vamos, básicamente para que el ordenador, la página está del gobierno, te identifique como persona que existe de verdad y demás, pues tienes que poner tu DNI la fecha de caducidad del pasaporte y esto te manda una clave al teléfono que cuando lo tengas activado me llega ahora aquí una clave al teléfono y con ese pin yo lo que hago es ya como que estoy dentro del sistema y me deja entrar. A ver si me llega el pin que como lo tenía en modo silencio. Me meto aquí en la aplicación clave pin y aquí me sale mi código que es pues 4D2. Accedo con estos datos y ya estoy identificado como mi persona. Y aquí ahora ya relleno los datos, el formulario para la autorización del transporte aéreo de armas que lo voy a hacer bajo mi nombre. Ya me marca mi propio nombre y mi DNI. Tendría que añadir un correo electrónico en el que me van a confirmar la suicilitud y me van a mandar la guía de circulación, un teléfono móvil de contacto y identificar el arma. ¿Qué me piden del arma? Pues básicamente lo que sale en la guía de pertenencia del arma. ¿Qué es? ¿Qué tipo de arma voy a llevar? Pues en este caso, un rifle. ¿De qué marca? Vergara. ¿Qué calibre? 6,5 PRC. ¿Número de identificación? Este es el número que te pone en la guía de pertenencia. No es el número de la guía, es el número que te sale en el cañón del rifle. 6,1,0, no sé qué. ¿Número de cartuchos? Sí. ¿Cuántos? 40. Añado, pim, pam. Y luego, lo último que me piden serían los datos del vuelo. Pues el número de vuelo EK745 de la compañía Emirates destino Singapur. Y sale en la fecha tal y a tal hora. Y por último, tengo que añadir la documentación que puede ser o la copia de la tarjeta de armas europea si voy a viajar por Europa, o la copia de la licencia de armas y la guía de pertenencia que en este caso sería lo que se me aplica a mí porque yo voy fuera de la Unión Europea. Y como solo se puede añadir un archivo, tendrías que sacar una foto a ambas cosas en un mismo archivo o juntar un PDF con las dos cosas escaneadas. Y aquí mismo la tasa y autorización de 3,93 se puede pagar de forma telemática o se puede también juntar un justificante que es básicamente coger esto, pagarlo en el banco y dar el justificante de que lo hemos pagado en el banco. Se envía y esto se envía a la intervención de armas en este caso de Barajas y en el plazo de no sé qué plazo fue la otra vez, suelen ser rápidos de un día para otro o en dos días dependiendo si es fin de semana o no, te mandan la guía de circulación y te autorizan y te mandan la documentación. Esa guía de circulación como te lo mandan por email solo hay una copia, imprimes 3, 4 o imprime de más por si acaso porque una tiene que ir en el maletín del rifle eso súper importante otra con nosotros en todo momento y la tercera copia antigua que es la que iba a la Guardia Civil pues esa no hace falta porque ya no tenemos que pasar por la intervención de la Guardia Civil. Ya con esto iríamos directamente a facturar y es muy importante también no solo tener la documentación esto es lo que nos autoriza es a viajar con el arma a viajar en el avión con ella pero hay que tener la documentación en destino porque aquí nadie se responsabiliza que tú cuando llegues a destino si tú no tienes la documentación de poder entrar un arma en Nueva Zelanda o en Chiquitistán o en donde sea si tú llegas y no tienes ningún tipo de documentación la policía de allí cuando pases a aduanas te dirá oye que este rifle no lo puedes meter aquí me parece estupendo que te hayan dejado sacarlo pero necesitas la documentación en destino que normalmente te la gestiona el orgánico yo me la estoy gestionando ahora personalmente para mi viaje a Nueva Zelanda y he tenido que pasar un examen de la policía una entrevista rellenar 27 papeles han contactado con mi amigo o sea ha sido un auténtico drama pero normalmente si vais con un outfitter te lo gestiona y si no vais con un outfitter aseguraros de que podéis meter el arma en Europa con la tarjeta europea puedes viajar con ese arma pero en otros destinos cada uno tiene ya ahí su propia reglamentación y importante que creo que ya lo he dicho antes el papel que va en el rifle tiene que volver en el rifle a la vuelta o sea que no cuando lleguéis a destinos cogáis el papel y lo tiréis dejarlo ahí debajo del fuam de la maleta del rifle y vuestra copia que tenéis en la documentación o en el ordenador o en la carpetilla que llevéis de viaje esa copia también mantenerla porque nos la van a pedir a la vuelta cuando llega el rifle de vuelta no sale por la cinta normal el rifle va a llegar a la intervención de armas de destino si yo llego otra vez a Madrid o a Valencia o lo que sea el rifle va a estar en la intervención entonces una vez que recojamos todo nuestro equipaje tendremos que salir preguntar a la Guardia Civil dónde está la intervención de armas vamos a la intervención y allí tendrán nuestro maletín del rifle lo abriremos comprobarán el número del rifle el papel de la guía de circulación de la salida de la entrada y ya nos entregarán el rifle y la munición y podremos ir para casa el equipaje cosas importantes a tener en cuenta del equipaje el rifle tiene que ir en una maleta separada no puede ir en una maleta normal tiene que ir en una maleta que pueda ser candada y habilitada para ello o sea que puede ser una maleta blanda y demás o sea además con las leches que le dan a las maletas es muy importante que intentamos que la maleta sea lo mejor posible para viajar con armas y lo que es fundamental y super importante es que la munición tiene que ir separada del rifle no podemos llevar la munición ni aunque sea una bala con el rifle tiene que ir totalmente separada en un contenedor independiente la munición no puede ir en una maleta de rifle de ropa tampoco tiene que ir toda la munición en una caja que se pueda candar y que sea una unidad independiente a la maleta del rifle con el rifle y de munición el máximo en la mayoría hay que recomiendo que lo comprobéis pero el máximo normalmente suele ser 5 kilos de munición entonces para que lo tengáis en cuenta que no podemos llevar toda la munición que queramos creo que por persona está limitado a 5 kilos y no podemos mezclar la munición entre 3 o 4 amigos o sea si tú llevas la munición para un tipo de rifle va en su maletín con tu munición con tu guía de circulación que va con ese rifle no puedo llevar yo la munición en mi misma caja la de Pepito la de Fulanito uno que lleva un 7 milímetros otro lleva un 308 otro lleva lo que sea un 300 y no puedo llevar yo toda la munición por temas de franquicia aquí página cada munición tiene que ir con su guía de circulación y con su rifle que más el cerrojo yo lo suelo soltar porque hay ciertos países Nueva Zelanda es muy pesado con eso el cerrojo desmontado del rifle de hecho en Nueva Zelanda para que os hagáis una idea cuando tú viajas en carretera y demás el cerrojo tiene que ir separado de la caja del rifle que a mí me parece un peligro porque al final lo que pasa es que llegas al monte te dejan ahí en el helicóptero y te has olvidado el cerrojo en el coche pero bueno pero que no está además desmontarlo del cerrojo y luego también yo como truquillo que no sé si es truquillo o no ya que en muchas compañías pues es tarifa plana el peso o sea te dejan llevar 23 kilos que es mucho más de lo que lleva el rifle a mí me gusta llevar una muda de caza en el propio rifle al final los rifles tienen un mayor control es más difícil que se pierdan puede que no lleguen pero que se pierdan pierdan es más difícil entonces aunque sea si me llega el rifle poder tener una muda para cazar un pantalón un merino una sudadera un plumas entonces le quito una capa de foam y le meto una muda de ropa de caza para poder llevar ahí una muda para que si me llega el rifle poder cazar al menos cazar o tener alguna una cosilla con conmigo luego también entre otros tips que se me han ido ocurriendo estos días cuando pensaba sobre el tema es marcar el número de etiquetas normalmente cuando facturas tienes la maleta de rifle la maleta de munición la maleta personal o dos maletas personales entonces al final te van pegando ahí pim pam pim pam te pegan las cuatro etiquetas en el boarding card en la tarjeta de embarque y luego de repente se te pierde una o quieres reclamar una y no sabes cuál era cuál cuál era la del rifle cuál era entonces como el rifle la munición y demás es importante y en general cualquier maleta a mí me gusta cuando según te van poniendo las etiquetas en las maletas decir oye ese número cuál es el 174 TK7356 pues el 356 es el rifle el 357 es la maleta de la munición el 358 es mi maleta de ropa normal de tal forma que si se me pierde o quiero hacer alguna reclamación sé cuál es y y me facilita un poco el tema de de eso de de reclamarla luego también ahora estoy probando que he hecho en el último viaje el tema de los AirTags que son estos dispositivos que cuando están cerca de un iPhone te mandan la localización al final no creas que funcionan demasiado bien porque las maletas de rifle yo creo que están ahí medio sellados y hace pantalla farada o alguna mierda o no sé y muchas veces no se lo caiza bien pero sí que es verdad que te puede dar cierta información cuando una compañía te dice no pues no sabemos dónde está su maleta pues oye pues macho a mí me sale que está aquí y puedes saber oye pues el otro día pues la maleta del arco pues que no salía que no salía que no salía de repente pum me marcó terminal T4 digo coño pues han pensado que el arco era un arma y lo han llevado a intervención de armas que lo normal es que salga como maleta pues un equipaje deportivo pero alguien ha pensado que podía ser un arma y lo ha llevado a intervención y en vez de estar ahí esperando cinco horas o una hora esperando a que salga la maleta poner la reclamación pues ya con el airtag dije coño pues está T4 seguro que está en intervención entonces me fui a intervención y efectivamente ahí estaba la maleta del arco y te da información un poco de dónde están tus maletas si se han quedado en un aeropuerto o en otro un poco para que no te engañen pero con eso con la idea de que no funcionan demasiado bien no entrar en pánico porque hay veces que no se actualizan y de repente te pone que está todavía la maleta en Madrid y tú ya estás en Chiquitistán y no sabes dónde está la maleta entonces no entrar en pánico y comprobar porque creo no sé si es Lufthansa o qué empresa no deja usar airtags o lo están intentando prohibir y demás entonces comprobarlo pero que sepáis que es un recurso que puede ser interesante luego otra cosa muy importante es que es un fallo clásico es contar las balas que tiráis cuando vais a cazar por ahí pegáis tiros tener siempre una cuenta de cuántos tiros habéis pegado al blanco para probar el rifle animales de caza y demás para aseguraros de que no os dejáis ninguna bala perdida por algún lado es muy típico que se nos quede alguna bala en un polar que nos lo pueden detectar pues incluso haciendo el control de seguridad o que una bala se quede en una maleta que tampoco se pueden llevar balas en la maleta sueltas si contamos las balas vamos a tener seguridad de que oye pues deberíamos de tener 16 balas pues oye contar que efectivamente tenemos 16 balas y si no salen las 16 y nos falta una buscar bien en todos los bolsillos en la march en cualquier sitio que queramos que podamos tener para evitar cualquier problema en el aeropuerto y nada y eso sería un poco como viajar en avión con armas el tema del arco el arco no se considera un arma se considera material deportivo o sea pensar que aunque nosotros lo usemos para cazar la mayoría de la gente lo usa para tiro olímpico para tiro de competición incluso gente menores de edad niños y demás entonces hay mucha gente viajando con arcos para tiro de competición entonces el arco se considera como un arma deportiva y lo único que hay que hacer es reservar ese equipaje deportivo y de hecho si el arco lo lleváis en una maleta de ropa normal y os cabe y os va seguro y no es equipaje sobre dimensionado que en mi caso normalmente siempre son sobre dimensionados porque tengo arcos largos no haría falta ni avisarlo a la compañía yo normalmente de todas formas siempre reservo equipaje deportivo por las dimensiones que son porque van en una maleta potente y yo creo que en el tema de seguros no tengo claro pero si te lo pierden yo creo que la consideración es diferente que si te pierde una maleta normal y de repente les dices que tenías el mejor arco del mundo del mundo mundial una cosa que sí que pregunté yo a la Guardia Civil y que creo que es interesante saber es no se puede meter el arco y el rifle en la misma maleta aunque quepan aunque tengamos una maleta de estas de viaje de armas muy grande y nos cupiese el rifle y el arco no se pueden llevar las dos cosas juntas que es una cosa que me parecía a mí muy conveniente pero parece ser que no autoriza no es lo último que me dijeron a mí en la Guardia Civil de la intervención y lo mismo y en la maleta del arco llevar una muda para que si me llega solo el arco poder cazar y llevar todo lo del arco o sea al final yo llevo una maleta de arco y una maleta de ropa no metáis cosas del arco en lo de la ropa porque de tal forma que si de repente se te pierde la ropa estás vendido no puedes usar el arco o sea yo si llega el arco quiero poder cazar con arco si me faltan calzoncillos no me importa pero lo que no podéis hacer es llevar el arco por un lado y las flechas en otro porque de repente te pierde una de las dos maletas y estás o solo con flechas y no tienes arco o estás con los arcos pero no tienes flechas entonces aprovechar a llevar una maleta que os quepa todo el arco dentro de un bloque para que si llega el arco llegue todo no llegue la mitad y necesites las dos porque al final estamos incrementando el riesgo es más por eso me voy a meter una muda de caza en el arco amortiguando el arco y demás yo además llevo siempre dos arcos para que si llega el arco poder salir a cazar poder cazar y poder tirar aunque sea un par de días hasta que te localiza la maleta de la ropa normal y luego una de las cosas que también tuve pegas creo que fue en Mongolia es no llevar las puntas de caza atornilladas a las flechas no me digáis por qué es mejor llevar las puntas desenroscadas en sus cajas de puntas que además si son mecánicas ya no saben ni lo que es en el escáner y demás y y no llevarlas enroscadas a la flecha porque en Mongolia tuve ahí una movida no me acuerdo ya muy bien qué pasó pero sé que me pusieron muchas pegas por llevar las las puntas en en las flechas enroscadas y creo que no me dejo nada espero que os haya sido útil que cuando vayáis a viajar en avión la próxima vez lo hagáis más tranquilo que toméis unas notas y que tengáis claro voy a dejar en la descripción el link de todas formas a la sede electrónica y voy a intentar dividir el podcast por minutos para que podáis localizar bien las zonas si tenéis algún amigo que va a viajar también reenviarles el podcast y dejarnos vuestros comentarios de qué queréis que hablemos qué os ha parecido el podcast qué dudas tenéis recordar entre todos los comentarios voy a sortear esta carrillera de Hornady uno de nuestros patrocinadores de todos los vídeos y las series y de la munición con la que confiamos todas nuestras aventuras y nada que eso dejar los comentarios y en el próximo podcast o en el siguiente dependiendo si grabo dos seguidos o no notificaremos al premiado y lo dicho que mucha ilusión de volver a encontrarnos en este espacio con muchas ganas y también preparando varias entrevistas le vamos a aliar pronto a a Mitchell Coya también si tenéis preguntas para Mitchell Coya dejarlas aquí en los comentarios soy gran fan de de todo lo que hace y tengo muchas ganas de hablar con él pero me encantaría saber la opinión vuestra y qué queréis que le pregunte a a Mitchell así que nada que muchísimas gracias por todo gracias por todo el apoyo y y nada otro podcast más volvemos a la carga un abrazo chau